Acción Ahora Cualquier cosa que se te ocurra La del sapo Pepe No, no me lo puedo Si fue a ver el pocket chompam Fue A ver te asunto Tío, brindle Chacarela Chacarela Bienvenida Chacarela De vez Chacarela Saludo Uno, dos y diez Apriendo con la mano Apriendo con los tres Trae la vuelta te saludo Y vuelta otra vez Como se va Como se va Muy bien a mi también Y empezamos otra vez Chacarela 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 Saludo Uno, dos y diez Donde monóz spaces A lendo con los tres Trae la vuelta te saludo Unió Entonces una vez Como se va Bien Como se va Muy bien con mi también Un dia Fifth Y en la uhm Chacarela Chacarela